Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo o logro arsenal de kendo que consiste en recolectar, recoger todas las armas del juego y cuando digo todas las armas no me refiero a los accesorios que pueden tener armas como por ejemplo la escopeta que tiene unos cuantos, no, simplemente hay que recoger las 10 armas del juego veréis que el vídeo es muy corto y es por el siguiente motivo de esas 10 armas, 6 las vamos a obtener de manera automática por lo tanto obviamente si aparecen, o sea no tienen un punto de recogida no os las voy a incluir en el vídeo, es tontería solo hay 4 que podemos optar o no por recogerlas o no las podemos olvidar o lo podemos hacer a propósito, no recogerlas a propósito y son estas las que estáis viendo en el vídeo ya veréis que tanto la escopeta como Lightning Hawk, que es la última pistola, la pistola más buena del juego tiene el proceso en el vídeo un poco más largo porque hay por ejemplo en la pistola tenemos que hacer un recorrido en concreto con Jill solo puede ser con ella y con la escopeta necesitaremos el cortacadenas por eso os he puesto también la localización del cortacadenas aunque lo obtenemos por historia y la localización del expositor de armas donde se encuentra la escopeta el resto de armas, tanto el lanzagranadas como la G18 son muy fáciles de obtener vamos a pasar sí o sí por las habitaciones donde se encuentran y sería muy de ciegos no verlas pero bueno, igualmente os he puesto tanto el momento de recogida como la localización en el mapa pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo nos vemos en el siguiente, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!